Y amigos, bienvenidos a otro video En este video vamos a hacer hot cakes De Fur Loco Bueno amigos, como escucharon Es verdad, vamos a hacer hot cakes de Fur Loco Este, para esta sabrosa comida Vamos a cuidar primeramente los hot cakes Este, es esta madre que parece Fuericazo Después vamos a cuidar Lo siguiente obviamente Es este, el Fur Loco, del sabor que ustedes gusten Del que más les guste Este, huevos Porque para hot cakes se ocupan huevos Y de chita Y obviamente, no puede faltar la licuadora Este, para que muelan todos sus ingredientes Para que empiecen con su negocio De narcotráfico No, se crean, no, esto es 100% legal Este, de hecho no les recomiendo hacer en casa Esto simplemente es un mero experimento Así que ya sabiendo esto, vamos a continuar Bueno, lo primero que voy a hacer es echarle un chingo de harina La verga Un chingo de harina Vamos a echarle, este Leche también Vamos a echarle el huevito A la madre Este, lo voy a romper aquí Echarle otro huevo Porque uno no es ninguno Así como te dijo tu ex A teclear Vamos a proceder a echarle, este, el azúcar Echarle poquita, no lo echen mucho Porque le puede dar diabetes Entonces le echamos un chingo de azúcar Y luego ya viene, este, lo mágico Lo chido, lo sabroso Por lo que está en este video Vamos a echarle, vamos a echarle esta madre Vamos a proceder a abrirlo Vamos a echarle, este, la verdad No sé Esta receta Huele saboroso Huele a que va a ser muy rico Creo que ya con eso es suficiente Y vamos a proceder a Menearlo Bueno, ya estamos en el proceso de cocción Y miren nada más Este hot case, este Está quedando sabroso Está quedando especial Cámara, ¿te puedes acercar, por favor? Miren este Se ve muy bien como para ponerse bien pedo En el desayuno Bueno, ya está listo Miren nada más esta belleza Este Se ve muy sabroso Muy alcohólico Y vamos a probarlo A ver que sabe Vamos a darle la probada, este Decesiva La verdad no sabe tanto A full loco Si le da un sabor así Y sabe muy diferente Y si es cierto Se siente el alcohol Pero no, no sabe Vamos a hacer otro intento En este intento número 2 Vamos a echarle full loco En vez de mantequilla O sea, vamos a que se fríe con el full loco Directamente Y vamos a ver Que sucede Bueno, lo primero que podemos apreciar Lo primero que podemos ver Es que como es más líquido Se está esparciendo por todo el sartén Este, si se pueden acercar poquito Para que lo enseñen Y se hará con ganas Miren, debido al alcohol Este, a que es líquido Se está esparciendo por todo el sartén Pero yo creo que si se hace Yo creo que si se arma Este, aparte que le eché bastante Pero como queremos saber Que se arma Vamos a ver que pasa Bueno, es como se ve aquí Este, le está entrando mucho líquido Miren, está muy aguadito Y tiene un, este Una forma muy fea La verdad es que se ve feo Pero pues hay que probar A que sabe para ver Si en realidad quedó feo O sabe sabroso Amigos, así quedó Este, la apariencia La verdad es que no se ve bien Se ve muy feo Pero pues hay que probarlo Para ver ¿Qué tal sabe? Mmm Esta Si sabe mucho a Ful Loco La verdad sabe bastante Este, no sabe rico Para que les miento Sabe muy feo Porque pues Sabe a Hot Cake A Ful Loco Pero si sabe mucho A Ful Loco Este, digo Que si te pones feo Con esta madre Bueno amigos Esto fue todo por hoy Este, una vez más les digo Fue un simple experimento Este, no se los recomiendo Que lo hagan Ni yo lo hice por gusto La verdad este Nunca lo había hecho ya Ni acostumbro a consumir Ese tipo de cosas Lo, se me ocurrió Y quizás se vea esta tontería Pero nada más Espero les haya gustado Espero les haya entretenido Este, si les gustó Por favor denle like Compártelo Y suscríbanse por favor Los que mucho Bye